Bueno, esta iniciativa se trata, como ya lo venimos haciendo, de sembrar el verde. Entre nosotros, los más chiquitos, los más grandes, los adultos, juntos, hacer que nuestra ciudad esté cada vez más verde. Hoy vamos a estar puntualmente a las cuatro y media de la tarde en la Plaza San José Obrero, plantando dos palmeras y muchos algarrobos que nos ha dado la Municipalidad de la Ciudad, con el Coro de Niños, articulando con el profesorado, las chicas particularmente de tercer año, del nivel primario, que están a cargo mío de una materia que se llama Expresión Artística. Vamos a trabajar juntos, de la mano, los más grandes y los más chicos, plantando árboles, cuidando nuestra plaza, embelleciendo nuestro paisaje. Y esto de trabajar juntos genera entre nosotros confianza, fraternidad, nos hace reconocer en cada uno cómo es, en lo que es, en su rol. Así que vamos a estar cantando juntos, haciendo juegos musicales, de integración entre los que vayan. Y están invitadísimos todos los ciudadanos, es una actividad abierta a toda la comunidad. Así que los esperamos. Muy bien, bueno, ya que hablas de esta articulación entre docentes y alumnos y el Coro de Niños, ¿cómo viene esta actividad? ¿Se van a reprogramar algunas actividades al respecto? Sí, te cuento, Solio. Bueno, ustedes estuvieron, de hecho, el miércoles pasado, acompañándonos en una primera actividad que hicimos de integración, porque las chicas que estudian se profesionalizan en ser docentes. Entonces, en breve, están en tercer año, ellas son cuatro los años de estudio, van a ser las maestras de nuestros niños, de los niños de todo el Departamento de Río Segundo. Entonces, ellas van haciéndose desde la práctica, en este vínculo de unión que tiene que haber, de sonrisas, de buen trato, de entendimiento, de comprensión de los más chiquitos, para con ellas que van a ser las personas que los van a formar. Entonces, bueno, el miércoles pasado fue un primer encuentro. Este miércoles vamos a hacer juntos esta plantación, y sí, seguramente durante el año vamos a estar articulando y trabajando juntos. Muy bien, bueno, dejamos hecha la invitación porque esto es lo importante, plantar árboles en la ciudad. Así que dejamos la invitación, nuevamente el horario. Bueno, a las cuatro y media entonces de la tarde, los esperamos a todos. Además, es una buena oportunidad porque los chicos, varios, no tienen clases hoy debido a un taller docente. Entonces, digo, es una buena ocasión para que los chicos tengan una actividad para hacer hoy, ¿no? Y además porque es un día lindísimo para estar al aire libre, trabajando con la tierra, ensuciándonos, jugando juntos, y la iniciativa en verdad se enmarca en esta consigna que nos gusta decir, que es que pequeños esfuerzos compartidos entre todos generan grandes resultados. Así que los esperamos para disfrutar de este día, para conocernos más y modificar nuestro territorio. Intervenir porque de nosotros depende que Villa esté limpia, que esté radiante, que esté linda. Así que a poner las manos a trabajar juntos.